Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el próximo banner que viene el día de mañana. El día de hoy, pues bueno, les he preparado por ahí el videito rapidito para explicar algunos de los personajes, básicamente cómo funcionan y si valen la pena. Bien, desde ya les digo que cualquiera de los tres personajes, si es que aún no los tiene, como puede ser Diona, como puede ser Chinkyu, como puede ser Fichel, los tres valen la pena. Si a alguno de ustedes les hace falta alguno de estos personajes, ya les digo, ya sin necesidad de hablarles del personaje, sin necesidad de hablarles de que son buenos, sin necesidad de ningún otro comentario. Están en el top tier de 10 personajes más importantes de 4 estrellas de Genshin Impact y también tenemos por el otro lado a la señorita Jutao, que obviamente no le he puesto aquí, porque bueno, Jutao ya la conocemos como tal, sabemos que es un personaje bastante bueno, sabemos que es un personaje que hace muchísimo daño y además sobre todo es un personaje que la gran mayoría de nosotros, pues bueno, le tenemos un cariño bastante apreciable. Por lo cual no voy a hablar mucho de ella, salvo que bueno, es un personaje que se descarga la vida para hacer más daño con su ataque cargado, con lo cual tiene diferentes sets, diferentes habilidades, recuerden que puede usarse de dos maneras distintas, es súper importante que usted tenga la constelación 1 de ser necesario si aún no la ha conseguido para sacarle el mayor provecho al personaje. Bien, y por el otro lado chicos tenemos a Newbillet y en este caso voy a usar como representación a el personaje conocido como Lisa, porque precisamente yo tengo en este caso la constelación número 6 y obviamente voy a usarla para hablar desde Newbillet en este caso. Vale la pena, desde ya les digo rápidamente, y esto para no extender el video si usted no quiere ver más allá de este minuto, es, vale la pena Newbillet, vale la pena Jutao, si querés Jutao, vale la pena 100%, si querés a Newbillet, todavía estar por ver, no puedo decirles que vaya a funcionar al 100% porque por ahí hay unos pequeños topes que voy a hablarles más adelante. En cuanto a los personajes de 4 estrellas que realmente son los que se van a llevar el brillo en este video, vamos a empezar por el personaje que menos me gusta, sí, es Diona, y vamos a hablar sobre ella en qué parte puede ser buena y en qué condiciones vale la pena o no, así que vamos para allá. Bien, hablemos de Diona, ¿vale la pena Diona detenerla? Sí, como pueden ver yo es un personaje que tengo olvidado, no es un personaje que uso, así que si me equivoco en alguna parte ya os digo que Diona es un buen personaje, ¿vale? Pero puedo equivocarme puesto que no es de mi agrado por cuestiones que no voy a mencionar en este video. Bien, hablemos de Diona, cosas relevantes que valen la pena de Diona, ¿vale? En este caso su ataque zarpado helado, que básicamente es un ataque donde cual se puede poner el escudo y obviamente si lo mantenemos cargado o presionado, pues vamos a tener un ataque un poquito más daño, un poquito con más escudo, pero también el cooldown se va a incrementar de duración. Este escudo tiene ciertas propiedades que ahorita vamos a hablar de ellas, aparte de ello tenemos el coctel asesino que básicamente es la ultimate de ella, con lo cual vamos a poder en este caso, en esa ultimate, tirarla, la cual obviamente va a hacer daño crío, recuerden que es un personaje crío en general, y este coctel tiene también ciertas propiedades. Primero que nada vamos a aumentar un 10% su habilidad de velocidad de movimiento y también vamos a reducir el coste de aguante. Recuerden que el coste de aguante sirve para muchos personajes que usan esta barra, en la cual, bueno, pues vamos a poder obtener, por ejemplo, en el caso de Jutao, si ponemos obviamente en este caso, perdón, cuando tenemos el escudo, pues bueno, y tenemos a Jutao en el equipo, pues vamos a reducir ese coste a la hora de hacer su cargado que se aviente hacia adelante y va a gastar menos resistencia. Obviamente esto es en la constelación 1, porque en la constelación 1 pues anula ese caso, en el caso de Jutao, pero es un ejemplo más o menos, ¿vale? Hay otros personajes igual que usan esta habilidad, con lo cual le viene bastante bien esa reducción de, perdón, de costo de aguante. Y sobre todo la velocidad de movimiento para esquivar algunos golpes también viene bastante bien. De ahí tenemos que el daño, cuando nosotros activamos la Ultimate, el daño se va a ver reducido un 10%. Esto lo que va a hacer es que obviamente su escudo se vuelva, entre comillas, más poderoso y el daño que recibamos de los enemigos pues va a ser 10% menos. Ahí tenemos esa habilidad, que bueno, en este caso es solamente para comida, nos sirve bastante. La constelación, la primera da recarga, obviamente cuando se termina el Ultimate. El segundo da un poquito más de aguante en el escudo, obviamente lo hace un poquito más duradero, en el sentido de que va a aguantar un poquito más de daño y obviamente comparte el escudo si estás jugando multijugador con demás compañeros del equipo, ¿vale? O compañeros que estén jugando en multijugador. En la 4, básicamente aumenta el ataque cargado, es decir, cuando nosotros activemos la habilidad que ya tengo activada ahorita, pues este ataque se va a cargar mucho más rápido, ¿vale? Nada más eso, que tampoco es una gran cosa. Y por último tenemos la más importante de las constelaciones de Diona, que realmente aquí es donde destaca Diona, que pues básicamente cuando tengamos a un personaje de nosotros dentro del cóctel asesino, que es la Ultimate, vamos a tener dos tipos de efectos dependiendo la vida que tenga el personaje que esté en esa Ultimate. Si la vida de nuestro personaje está por debajo del 50% de su vida, pues vamos a obtener un 30% más de corrección, o sea, va a curar más. Y en el caso de ser superior al 50%, nos va a regalar 200 de maestría, con lo cual esos 200 de maestría parece una tontería, pero para equipos que usan mucha maestría y o reacciones, puede llegar a ser muy importante y puede llegar a sacar bastante daño. En ese caso, esto sería Diona, ¿vale la pena sí o no? Bueno, eso ya depende de cada quien. Pasemos al siguiente personaje. Bien, chicos, hablemos sobre Fizzle, ¿vale? Fizzle es un personaje arquero dentro del juego, es de los primeros personajes que salió en el juego. Actualmente tiene una vestimenta, sobre todo lo más importante visualmente. Tenemos por aquí una vestimenta para ella, esta es la original, ¿vale? Y esta es la que, bueno, nos dieron en cierto evento. Bien, hablemos sobre Fizzle. ¿Vale la pena sacar a Fizzle o no? Ya les digo desde ya que sí vale la pena, ¿vale? Es uno de los personajes que no necesito hablarles de constelaciones, porque inclusive sin estas es una bestia pegando, hace muchísimo daño. Además, permite jugarse en muchos equipos y es sobre todo utilitaria, porque no necesita estar en el campo y permite hacer muchísimo daño. Esto se debe a su habilidad de vigía de la noche, que básicamente lo que hace es invocar a un cuervito, que este cuando tú estás atacando a un personaje, pues él también va a atacar, ¿vale? Además, podemos reposicionarlo, ¿vale? Es decir, cambiarlo al lugar donde queramos. O en su defecto, si vamos a tirarlo, pues bueno, también podemos escoger dónde aparecerá nuestro personaje. Sobre todo, también hay que decir que Fizzle, en este caso, con la ultimate de ella, pues se va a convertir en un pajarito, el cual va a hacer daño y también nos va a invocar por segunda vez a Oz cuando éste se vaya, con lo cual podemos adelantar el cooldown de la habilidad y mientras está el ultimate activado, básicamente lo mismo que la habilidad, pues terminando éste podremos activar nuevamente a Oz y tendremos ese daño. Sobre todo, es importante recalcar que Oz tiene por aquí, por ejemplo, esta habilidad, que obviamente, si un personaje en uso descadena una reacción elemental, esto es si va con doble equipo de Electro o, en su caso, ya esté aplicando Oz Electro y haga reacción con otro personaje con un elemento que pueda hacer reacción con Electro, pues va a hacer un pequeño daño del 80% del ataque de Fizzle, que tampoco es que sea, perdón, sea moquito de pavo, ¿vale? Podemos poner un ataque alto, con lo cual viene bastante bien para ella. En el caso de Mi Jardín Secreto, esta habilidad se usa para las expediciones, con lo cual el tiempo se reduce un 25%. Actualmente está mejor el de que tengas 25% más recursos, pero bueno, también si no tienes el tiempo para estar observando esos 14 horas, el tiempo para recoger materiales, pues también viene bien, ¿vale? Que tampoco es que sea un moco de pavo de estar recogiendo diariamente 5.000, 6.000 de oro o materiales, ¿vale? En el caso de materiales, 3 o 4 más. Bien, en cuanto a constelaciones, la primera constelación viene bien siempre y cuando tú vayas a llevar DPS a Fizzle, de lo contrario, pues bueno, tampoco es que sea la gran cosa. En la segunda, esta sí es importante porque va a incrementar muchísimo el daño de la habilidad de Fizzle normal y va a aumentar su área de defecto, es decir, va a ser más amplio cuando Aos salga y haga ese daño. Bueno, el caso de la C4 permite que ella se cure cuando vaya, cuando va, perdón, cuando al azar la Ultimate va a infligir 222 de daño, con lo cual viene bastante bien como daño de Electro y cuando se termine la duración de la Ultimate, pues también va a recuperar un 20% para Fizzle, con lo cual viene bastante bien para mantenerla en campo, así es que la vas a llevar DPS y aún sin DPS viene bastante bien para recuperarle ese 20% de vida y que no se nos muera tan rápido. Y por último, la C6 que incrementa su daño, perdón, que incrementa su daño, que permite que Aos dure 2 segundos más, con lo cual puedes hacer intercalado entre habilidad de Ultimate más fácilmente, con lo cual también cuando Aos esté presente atacará junto a tu personaje e infligirá un 30% del ataque de Fizzle como daño Electro. O sea, básicamente, mientras Aos esté aquí, yo puedo cambiar acá y si estoy pegando con otro personaje, pues bueno, también Aos va a meter un 30% de daño basado en mi ataque. Bien, ese Fizzle vale la pena, sí, definitivamente, sáquenla. Si no la tienen, sáquenla, vale la pena, se puede usar muchos equipos y es muy, muy cómoda, sobre todo porque no necesita estar en el campo. Bien, tenemos aquí a Sinkyu, chicos, un personaje que está en el top tier para mí, top 3 de personajes importantes de Genshin Impact de 4 estrellas. Y la razón es sencilla, es porque Sinkyu mitiga daño, Sinkyu cura, entre comillas, cuando se van sus espadas. Y número 3, si tiene ciertas constelaciones, incrementa su daño de esta, e inclusive, si tiene su última activada, incrementa el daño de la patada. Con lo cual, viene bastante bien para cumplir un rol tanto de daño como de soporte, como de, si bien su healing no es muy alto, también permite la estabilidad de que un personaje no se te muera tan rápido. Bien, hablemos de Sinkyu y qué es lo que lo hace también. Sobre todo, que puede llevar la espada de sacrificio y puede meter doble patada, y es un daño tremendo y abusivo el que hace el personaje. En cuanto a talentos, esta es una patada simplemente que hace, con la cual va a meter cierto daño, y además va a aumentar la resistencia de interrupción. Además, un 20% de su bono de daño hidro de Sinkyu se convertirá en reducción de daño adicional de las espadas. Esto que es, que básicamente cuando te peguen, mientras tengas estas espaditas aquí, es de estas que tenía yo, que ya se me fueron, pero bueno, voy a ponerlas por acá. ¿Vale? Cuando tengas estas espaditas, pues el daño que vas a recibir ya no va a ser totalmente del 100%, sino te va a quitar 24% de ese daño. Y además, cuando las espadas se vayan, te van a generar una pequeña curación, como pudieron ver, ahí me dio 500 de curación, con lo cual está bien para estabilizar a Sinkyu. En cuanto a la Ultimate, lo que va a ser la Ultimate es que va a crear unas espadas, como ya las vimos, las mismas espadas, pero estas se irán lanzando como ataque cada vez que el personaje que esté en uso, como se llama, también esté atacando. Por ejemplo, si yo cambio a Lisa y empiezo a pegar así, como pueden ver, va a estar tirando la espada y siempre vamos a mantener el máximo de espadas posibles alrededor del personaje, con lo cual viene bastante bien. Si nosotros tenemos, por así decirlo, cuando la espada de lluvia se rompe, esto ya lo dice, al terminar un ataque, al terminar duración, el personaje de uso recupera un 6% de vida. No solamente recupera Sinkyu, sino quien tenga las espadas, en ese momento va a recuperar un 6% de vida, con lo cual, si llevamos a nuestro DPS desprotegido, sin un escudo, pues esto terminará siendo, pues no un escudo, pero una ayuda, además del 20% de 20, 24% de remitigación de daño, pues va a ayudar a que él recupera algo de vida y se mantenga estable, como si fuera un escudo. También se convierte, se obtiene un 20% de bono de daño hidro, con lo cual es súper importante que Sinkyu lleve bono de daño hidro, ¿vale? Por el caso de la última habilidad, pues esto para fabricar materiales viene bastante bien, porque hay una probabilidad de 25% de recuperar materiales usados, con lo cual viene bastante bien, si queremos guardar algunos materiales, sobre todo porque ya lo he usado en 3 años viene bastante bien esa habilidad. En cuanto a las constelaciones, la número 1 es muy God, porque en vez de pasar de 3 espadas, pasas a 4, con lo cual es un 6% más de vida, con lo cual es un 24% máximo de mitigación de daño, con lo cual viene bastante bien. Y de ahí tenemos que en la C2 se extiende la duración de la Ultimate, y también reducimos la resistencia hidro de los enemigos contra los que estemos perdiendo durante un 15% durante 4 segundos. Con lo cual viene bastante bien, también más daño para nosotros. Tenemos también que a lo largo de la duración de la Ultimate, el daño infligido por la patada también se va a haber incrementado. Ahorita tengo mi Ultimate, vengo aquí y hago la patada, pues ese daño extra que vieron de 14.000 es un 50% más. Es decir, que mi daño normal en esa patada debió haber sido aproximadamente de 5.000, 4.000, pues me dio el 50% de ese daño. Con lo cual está bastante bien. O si lo tomé mal, puede ser que fuera 10.000, y el 50% pues eran 5.000 y con eso llegué a los 14.000. ¿Vale? También puede ser esa parte. Y por último, tenemos la constelación tope de gama de Shinkyu, que con cada dos ataques de lluvia de espadas, la siguiente espada se fortalecerá considerablemente, que aquí nos dice cuánto daño aumentará, pero sí que mete mucho más daño. Y al golpear a un enemigo también regenerará partículas para Shinkyu, con lo cual va a recargar más rápido todavía su habilidad. Bien, esos han sido los tres personajes de 4 estrellas, chicos. Y vamos a pasar a hablar tantito de Newbillet, y esto quiero dejarlo claro porque Newbillet es un personaje que si bien va a contrastar y parece muy bonito y tiene muy buen puerto y lo que tú quieras, al parecer no va a estar rindiendo como la mayoría creíamos, y va a tener por ahí algunas pequeñas fallas. Sobre todo en la parte del cooldown, en la parte del ICD, que es el tiempo de espera que hay entre reacción y reacción. ¿Vale? En el caso de él, pues va a tener ese problema. ¿Cómo va a funcionar en este caso Newbillet? Bien, Newbillet va a ser algo similar, y digo similar, no tiene que ser igual, y esta es solamente mi propia previsación, puede ser que yo me equivoque antes de decirlo, ¿cómo funciona Lisa? ¿A qué me refiero a que funciona como funciona Lisa? Bien, en este caso Newbillet va a funcionar como una especie de DPS, pero explosivo. ¿A qué me refiero explosivo? Que es un personaje que va a entrar, va a tirar todo su kit, y se va a ir. No se va a mantener dentro del campo, o no debería mantenerse, porque tiene un problema de interrupción, con el cual su cargado puede terminar costándole cierto tiempo. Además de que va a requerir probablemente, sin la constelación 1, va a requerir probablemente un escudero, ya sea Songly u otro personaje. Con lo cual, pues bueno, terminará dándole un poquito de escozor a algunos, si no quieren usar a Songly, porque es el que tiene mayor potencial, y obviamente si ponen a Songly como escudero, pues van a perder una posición que podría usar otro personaje. Con lo cual, pues bueno, ahí habrá que ver. Más o menos en el caso que le pasa a, ¿cómo se llama? A Ganju, a Tignari, o en este caso también a Linnae. Bien, ¿cómo funciona ahora? Ahora sí, ya que hablamos y todo de New Billet. Bueno, New Billet va a ser lo siguiente, va a tirar el Ultimate, va a aplicar el Ultimate, y posteriormente a ello, simplemente va a cambiar, va a venir, va a ser un cargado, y mientras está haciendo el cargado, pues va a aplicar de esta manera, similar. Obviamente el de él es un ataque hacia adelante, pero mientras nosotros estemos aplicando ese cargado, para que pueda tirar esa habilidad explosiva, como acaba de hacer en este caso, que les mostré con Elisa, pues si nos pegan, en cierto modo, pues vamos a terminar, como tal, cancelando la habilidad. Y si cancelamos la habilidad, pues es tiempo muerto, tiempo perdido, con lo cual, pues bueno, nos van a quitar ese daño. Ya saben que ese daño, si no los quitan, no los interrumpen, pues el personaje entra en cooldown, y obviamente, pues no puedes atacar, con lo cual, te va a robar tiempo en el abismo. Vamos a suponer que yo aquí, voy a tratar de activarlo, a ver si lo logramos hacer, que el muñeco nos pegue, vamos a ver, peganos cabrón. Ahí está, ahí me interrumpió, como pudieron ver, y, al interrumpirme, pues me quedo sin ese daño, ya no lo puedo hacer, y tengo que esperar la ultimate, porque la ultimate, de New Billet, tiene que ser primero, que el cargado, porque la ultimate, de New Billet, lo que va a hacer, es que, va a darles unas pequeñas partículas, las cuales necesita, para que su cargado, pueda tener, tener el mayor potencial de daño, y sin este, pues tampoco, es que vamos a poder hacer nada. Si bien, New Billet, va a tener, daño constante de hidro, a qué me refiero, con daño constante de hidro, es decir, que como cualquier catalizador, va a poder pegar, el daño elemental, va a tener, sobre todo, ese problema, de que, no todos sus ataques, los va a poder, hacer con reacciones, porque tiene un ICD, bastante alto, al parecer, y esperemos, que esto se pueda corregir, recuerden, que esto todavía, es especulación mía, hasta que yo no, por el personaje, no voy a poder decir, si vale la pena o no, si saca mucho, el daño o no, otra de las cosas, súper importantes, por las cuales, yo diría, si es que tienen, protogemas, y tienen deseos, suficientes, para sacarlo, el personaje, y realmente les gusta, es que New Billet, va a tener una habilidad, que si bien, algunos dicen, o están diciendo, que no vale la pena, yo considero, que es una habilidad, que a futuro, va a valer la pena, sobre todo, en la región de Fontaine, y si se sigue aplicando, para posteriores regiones, también va a valer la pena, a quien me refiero, con esto, es que cuando estemos, bajo el agua, New Billet, se mueve, un 25% más rápido, algo a lo que, similarmente hace, en este caso, personajes, como el equipo, que yo siempre les recomiendo, para exploración, que en este caso sería, tenemos por aquí, el equipo, que a mí me gusta usar, muchísimo, que bueno, ya lo quité, que básicamente, donde viene Yelland, donde viene Kazuha, donde viene Sayu, o en su caso, Lin 8, y donde va Rosaria, o, se me fue el otro nombre, del personaje, o de ella, esto para que, que les permite correr, un 25%, o sea, básicamente, es la misma habilidad, que tiene Kazuha, que sería, esta de aquí, perdón, si, esta de aquí, no, hay dos, tiene 20% más de movimiento, que sería, esta de aquí, donde está, no es esta, no es esta, perdón, es esta de aquí, vale, que va a aumentar su velocidad de movimiento, en el agua, es decir, va a ser como, un pez en el agua, realmente, esa es una habilidad, que realmente, no tiene mucha importancia, pero, si te gusta, y quieres hacer, exploración rápidamente, New Village, va a ser un personaje, que, junto al ponerlo, bajo el agua, con, Freeminent, te va a permitir, que te muevas rápidamente, el agua, y encontrar todos los recursos, que haya, dentro, y bajo esta, para así, obtener rápidamente, la exploración, y las protogemas, que necesiten, como tal, no es la gran cosa, pero, si os gusta, y interesa, pues está esa parte, repito, todavía no está dicho, todo de New Village, y este es lo que yo, pues bueno, trataba de explicarles, espero que sirva este video, digo una disculpa, que se me ha ido largo, pero son personajes, que valen la pena, y vale la pena, explicarlos, lo mejor posible, yo soy Vir, me despido, no se han de decirles, se habla de su princesa, vale la pena, este próximo banner, sí, por los cuatro estrellas, por los cinco estrellas, Gustavo 100% recomendable, New Village, vamos a ver como le va, esperemos le vaya muy bien, vamos a probarlo, y ya próximamente, os traigo un video, donde les hablen, si vale la pena, o no New Village, yo soy Vir, me despido, y nos vemos, hasta la próxima, bye.